Aquí atención al blog. ¿En qué puedo ayudarle? ¡Socorro! El robot de Google me ha herido y estoy bajando posiciones estrepitosamente. ¿Me podría decir su número de cliente? Sí. 626-09, si te veo se me mueve. Tome nota, y le explicaré cómo solucionar el problema. Usted ha de dejar de autopost utilizar menos anuncios llegar a dominar Google minimizar el impacto de Google Panda y explorar medios adicionales. ¿Ha entendido? No, ni lo más mínimo. Pues regístrese en www.seonoticias.es para recibir trucos para mejorar su blog. Muchas gracias.